de las condiciones del tiempo. Señores, regresan los vientos de Santa Ana. Se trata de la primera ronda de estos fuertes ráfagas que podrían alcanzar una velocidad entre 30 a 50 millas por hora. Entrará en vigor esa advertencia de bandera roja latente a partir del mediodía y hasta mañana. Esto representando condiciones críticas de un riesgo elevado a incendios forestales y la expansión de tales existentes. Así que todo ello va a continuar en dirección sur. Hablamos de especialmente el incendio Bobcat, también el incendio El Dorado que se encuentra sobre la zona de Yucaipa. Las zonas al sur de estas serán las críticas las que se van a exponer al riesgo de ser zonas desalojadas debido a estas fuertes ráfagas que podrían, como le comentaba, dirigir las llamas en dirección sur. El viento estará ingresando desde el norte. Veremos su concentración hacia el norte de nuestra región sobre los desiertos altos, el Valle del Antílope, hasta inclusive la zona de Malibu. Hablamos de Oxnard, el condado de Ventura, también expuesto a fuertes ráfagas que podrían superar las 50 millas por hora. A la altura de Yucaipa también estas condiciones sabemos que son críticas sobre la autopista 60, también condiciones peligrosas en las autopistas en dirección al norte, también las cinco. Hay que tomar todo esto en consideración. Aquí en Telemundo 52 sabe que lo mantendremos al tanto, pero recuerde que la preparación es clave. Esto puede llegar a salvar su vida y la de su familia. Así que tenga un plan de acción. Los documentos importantes siempre también a la mano, recetas médicas, medicamento, no por ser redundante, pero todo esto hay que tomarlo en consideración y un kit de emergencia que siempre será necesario tenerlo a la mano. Hablando de las temperaturas, estas se van a mantener muy cerca del promedio para esta temporada. Sin embargo, conforme avanzamos en camino al fin de semana, regresaremos a los tres dígitos a lo largo de Inland Empire. Así que, amigos, el peligro sobre nuestra región continúa añadiendo también hablar acerca de las condiciones en cuanto a la calidad del aire que sigue deteriorada en Telemundo 52 al mediodía y a las cinco de la tarde con Michelle Trujillo. Le vamos a tener más detalles de esto. Continúe.